La guía de la Paula La Paula, la Paula No es de mi rango No es de mi rango No es de mi rango Y ella tiene un cordillo Cordillo Yo voy descaso La guía de la Paula La Paula No es de mi rango A ver si me echan la carta Me salen dos corazones Ay, me salen dos corazones Y el tuyo es el que me falta Ay, que deja que te mire, te mire Rosita, hay que ver Que deja que te mire, te mire La cara y el pie La cara y el pie La cara y el pie Que deja que te mire, te mire Ay, Rosita 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 Ay, Rosita